En Noticias Uno esta noche, operativos militares en Córdoba tras la pista de la banda de los surabeños. Paro armado sigue teniendo efecto en varias poblaciones pese a la presencia militar y policial. Amenazas de los surabeños no se pueden minimizar. Es una advertencia paramilitar. A quienes no se someten a ellos dicen analistas. Expresidente Uribe defiende otra vez desde Panamá a su exdirectora del DAS y vuelve a atacar a la justicia. El INVIMA autorizó uso de prótesis mamaria sin saber si se podían implantar en seres vivos. Importador de las prótesis no aparece. Su empresa está en liquidación y nadie da razón de su paradero. Macabro falso positivo. Coronel del ejército sacó varios cadáveres de su sepultura para simular un éxito militar. Paparazzi de parques nacionales capturaron a los escasos ejemplares de los osos de anteojos. ¿Qué tal esto? Un industrial lleva 16 años intentando que le conecten la luz a su empresa. En los deportes, Rafael Roballo, quien se va de millonarios, no está de acuerdo en que Néstor Peckerman sea el técnico de la Selección Colombia. Técnicos de fútbol en Colombia pidieron sus deseos a los Reyes Magos para esta temporada. Selección Colombia Femenina Sub-20 buscará quitarle la hegemonía a Brasil en el suramericano de fútbol. La política según Don Gemiondo y el ascensor en el chorro de Quevedo en el top de los otros famosos.